Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un video más. Yo les cuento que ando por acá muy emocionada porque me ando probando algunas cositas que me estuvieron llegando de Sheinna. Yo les cuento que va a haber una celebración en la escuela de May para celebrar el Día de las Madres. Ellos van a hacer como un bailecito, van a cantar una canción. Yo estoy muy contenta y estaba probándome ropa a ver qué me puedo poner para mañana. Aunque ella ya me dejó, ya fue en el clóset y vio y me dijo quiero que te lleves este vestido con estos tacones. Ya me dejó mi ovni listo, pero yo estaba tratando de ver si la convenzo hoy en la tarde que regrese de la escuela a ponerme algo diferente porque lo que me escogió sí está muy bonito y todo, pero siento que el vestido está muy cortito para llevarlo a la escuela. Entonces tal vez hoy me lo pruebo y se lo enseño que está demasiado cortito y me logra decir, ok, mami, vamos a cambiar. Entonces quería tenerle como unas opciones de qué me puedo poner. Y pues aprovechando, quería mostrarles a ustedes la línea de Shein Basic que a mí me encanta. La verdad es que si algo soy yo, soy básica. Soy bien básica con lo que me pongo, con los colores, con el estilo que yo ocupo para vestirme. Siento que soy bastante básica. Entonces esta línea de Shein Basic a mí me encanta porque es como todo lo cómodo, lo bonito que tú puedes utilizar para estar en tu casa y también a la misma vez estar lista para salir si en dado caso te tienes que salir a pagar un recibo, hacer un mandado, el súper, no sé, qué sé yo. Entonces les quería mostrarles a ustedes porque la verdad es que son prendas súper lindas y también les voy a estar dejando aquí videítos de cómo yo me los estuve poniendo. Ok, voy a aprovechar que el día de hoy está soleadito y bonito y les voy a grabarles algo porque esos días atrás ha estado súper nublado, lloviendo, truenos, relámpagos. Ha estado un poquito feo de clima, pero gracias a Dios porque se están rayando los arbolitos, las plantas y cosas floreciendo de ellos. Ok, voy a comenzar por este vestidito. Que miren, este vestidito es así como color rosita, rosadito, rosadito tierno y es así con manguitas, súper básico. Ustedes lo ven y van a decir, eso parece camisón, pero no, si lo podemos estilizar de una forma bonita. Yo, por ejemplo, tengo la idea de ponérmelo como con una chaqueta de cintura que también aquí siempre es bueno que esté en verano ponerse, llevar una chaqueta porque a todos los lugares donde uno entra, afuera está calientísimo pero adentro tienen el aire a todo lo que da, entonces queda frío. Entonces yo por eso, esta me la estuve midiendo con una chaqueta como a la cintura y es como les digo, una falda que es como un blusón. Es un blusón, es talla M y me gusta porque hay de todos los colores, hay negro, de todos los colores que uno necesite y la verdad es que este tipo de ropa siempre lo hace a uno verse presentar. Como no súper producida, súper arreglada, pero bonita, en el sentido de que ya estás lista, como les digo, si toca salir o toca hacer un mandado, tú estás en la casa bonita lista y pues si tienes que salir, puedes salir así, no con la pijama, ¿verdad? Entonces, pues aquí está este, les voy a estar dejando acá como me estuvo quedando, a mí me encantó, me gustó mucho, la verdad. Entonces ahí les voy a estar dejando. Este está súper lindo, que con esa no creo que mai me deje ir a la escuela, pero tal vez pensé yo, ¿por qué no con este body que ando? Mira, lo que más me gustó fueron las mangas porque es un manga tres cuartos y como ustedes saben, a mí me gusta esconder un poquito mis brazos gorditos, disimularlos un poquito. Entonces me gustó la manga porque es así como les digo, manga tres cuartos y el cuello también está súper bonito porque no es un cuello súper escotado, pero es así como redondo, bien bonito que está y es un body suit, entonces es de los que van amarrados hasta abajo. Está súper bonito también, el pares voy a estar dejando como me lo estuve yo combinando con un pantalón y unos zapatos altos. Maylene lo que me dijo fue de que quería que yo fuera con unos zapatos altos y vestido, entonces no creo que me deje ir así con este atuendo que ando ahorita, pero nada perdemos con probar, entonces yo les voy a estar mostrando las fotos que me estuve tomando para ver si a ella le gusta o no le gusta. Ok, entonces esa sería la segunda prenda y luego estuve recibiendo esta que, ay Dios mío, esta me gusta, me gusta mucho porque me gusta mucho el color. Es un color así como menta, aparte que yo no tengo de este estilo, no tenía de este color. Y esta es de las que son mamita caída y la parte de abajo de la manga queda más socadita en el brazo. Está súper linda, yo tengo una blanca que es parecida a esta, es de deporte y esa es de otra línea, pero esta se parece bastante porque es así como flojita, como me gusta a mí, ustedes ya saben, a mí me gusta andar lo más floja posible, lo más cómoda posible. Entonces esta línea de Shein Basic es como que me representa, literal me representa porque está súper bonita y ropa súper cómoda. Esta a mí me encantó, literal me encantó. Eso sí va a ser súper rápido, chicas, este principio del vlog porque no son muchas prendas, solamente cinco prendas las que les voy a mostrar. Y miren, esta es como una blusa para hacer ejercicio o para ponerme con los biker shorts, con los leggings o con los shorts normales que tengo. Esta es escotadita, está súper bonita, también es un algodón y es en talla M. Ahí está el callo cantando. Es también en talla M y esta sí no es muy larga, pero es así como un corte más, como el corte A, podría decir, porque es así como abiertita y es un poquito más corta de enfrente y más larguita por la parte de atrás, ahí ustedes van a poder ver. Pero sí está súper bonita también, a mí me gustan mucho este tipo de camisetas porque son muy cómodas para andar acá en la casa. La verdad es que sí, son muy cómodas, pero las puedes poner también con un shortsito, con un jean, con un legging, con un biker. Creo que hay muchas formas en las que puedes combinar un tipo de blusa así, entonces sí te los recomiendo. Aparte que Shein siempre tiene los mejores precios. Ahora les voy a mostrar este que de este no tengo y hay muchas formas también de ponérselo. Te lo puedes poner en invierno, en otoño. Es muy reusable. Este es una pieza y miren qué bello está. Lo que más me gustó de este fueron sus... la parte del pantalón. De este está súper bello porque está súper ancho, así bien ancho, que te lo puedes poner. Yo me lo subo midiendo con unos sneakers. Y también me sube poniendo una chamarra de lona, una chumpa de lona también encima, pero lo que más me gusta, les digo, que es la parte de abajo. Acá en la parte de... no la cintura, fíjense, que no está en la cintura, sino está como justo abajo de donde está el busto. Está como este elástico para que le dé un estilo diferente al cuerpo. Está súper bonito. La verdad es que este está súper bonito. A mí personalmente este me gustó bastante porque siento que es algo que yo no tengo y que me lo puedo poner de mil formas. Incluso me lo puedo poner con esta que anda ahorita. Miren. Me la puedo poner con esta que anda. Miren. Ay, sí, me la puedo poner, miren. Me la puedo poner con esta que anda. Y como es una sola pieza, en la parte de abajo, pues ya tengo resuelto. A mí me encantó este, la verdad. Me gustó mucho por la versatilidad de cómo te la puedes estar combinando y también porque no tenía de estos, no tenía nada de estos. Entonces, por eso me estuvo gastando bastante. Yo les voy a estar dejando acá abajo en la cajita de descripción todos los detalles habidos y por haber de las prendas. Que si tengo código de descuento, que si tengo el enlace a las prendas, que si tengo el enlace a Shein, pues ahí abajito va a quedar todo para que usted vaya y le pique a la prenda que a usted más le gustó. Y también si quieren vitrinear por Shein, puede ir. Acuérdense que Shein tiene muchas líneas para muchos estilos diferentes. Tiene básico, elegante, deportivo, más juvenil, más casual. Tiene para todas las edades, para todas las tallas. A mí por eso me encanta y por eso es mi tienda favorita. Y pues nada, vamos a dejar este pedacito del vlog hasta acá y espero compartirles un poquito más acerca de lo que voy a hacer durante el día y también más acerca de cómo me fue en el evento con Mayden. Entonces, nada, como siempre les digo, muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño, por todo su amor, créanme que es recifra. Y pues nada, vamos a continuar a ver qué sale para el día de hoy. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Les cuento que hoy vamos a lavar las sillas del comedor. Miren nada más esto. A mí me da mucha pena mostrarles, pero es por eso que las vamos a lavar. Para lavarlas, el jabón que voy a ponerle a la aspiradora, la aspiradora y todo y el enlace de la aspiradora se lo voy a estar dejando acá en la cajita de descripción para que vayan a Amazon, la revisen, la chequen y si les gusta, la compren. Ahorita lo que estamos haciendo es que estamos poniendo agua caliente, miren, la estamos llenando de agua caliente y después le voy a poner agua, no, aquí le voy a poner la solución que sería el jabón que voy a estar utilizando. Ok chicas, ustedes pueden utilizar el jabón de su preferencia o el jabón que es especial para lavar carpetas, lavar sofás, hay unos jabones especiales de Hoover y también de la otra marca que es muy famosa para lavar pues asuntos así como carpetas y tal. A mí me gusta con este hacer que lavo la ropa de Ángel del trabajo, entonces necesito que sea bien fuerte, que quite manchas, pero de verdad. Entonces se puede estar utilizando este a ver cómo nos va. Lo tapo. Ok, miren, acá está la cabeza que voy a estar utilizando, es esta y aquí tiene como el click para apretarle que es cuando va a soltar el líquido y vamos a ver cómo nos va. Esta máquina tiene dos opciones, una es lavado y otra enjuagado, entonces pues ahorita que lo voy a estar lavando le vamos a poner en la opción lavado para que esté tirando el jabón y después el agua para enjuagar y succionar. Ok, claramente cometí un error porque no lo estoy haciendo afuera, entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a sacar voy a sacar ahorita todas las sillas porque sí están mojando mucho, entonces lo voy a hacer mejor afuera. ¡Gracias! Vamos a empezar con la otra y la vamos a cambiar a lavado Y en el agua una vez más Entonces vamos a comenzar La vamos a encender Para encenderla, miren trae acá una paladita A ver chicas ya terminé Miren les voy a mostrar Este es el agua de la última silla Miren esto por dios Ahorita lo que voy a hacer es voy a ir a lavarlo aquí con la manguera Aquí afuera Para que ya quede limpio Cuando lo guardemos Hay una gran diferencia Creo que algunas manchitas no salieron por completo Como esta Esta creo que es manchita también Y esta manchita que no sé qué es Pero de ahí en fuera Creo que se miran mucho mejor ahorita Creo que sí se mira la diferencia De cómo estaban antes A cómo están ahorita Que están mucho más blanquitas Ahorita también no se ve como mucho el cambio Porque no están secas totalmente Pero ya que están secas Yo les muestro cómo quedan Esta es la que yo uso Les voy a estar dejando el link Acá en la cajita de información Y esta es la última silla Que acabo de terminar de lavar Y lo que voy a hacer es voy a tirar Y lo que voy a hacer ¡Suscríbete!